Hola mundo, este es el tercer video de la serie dedicada a Paiotoká. Yo soy Axel y... ¡Qué bueno estar acá! Bueno, en este tercer video lo que quiero mostrarles es cómo ser nuestro primer hola mundo en Paiotoká, cómo podemos obtener el nombre de nuestro dibujo activo, cómo cambiar de dibujos activos mediante Paiotoká y, por último, cómo realizar un zoom en Paiotoká. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir una ventana de comandos y vamos a abrir Python. Así que vamos a importar de Paiotoká en la clase o función Autoká. Y vamos a definir una variable que sea igual a Paiotoká y vamos a utilizar el método prompt para hacer nuestro hola mundo. Así que vamos a eso. El método prompt hay que pasarle como argumento un string o texto y en este caso va a ser hola mundo. Si vemos en AutoCAD, en la consola tenemos nuestro hola mundo. Ahora bien, ¿cómo podemos obtener el nombre de nuestro dibujo activo? En este caso nuestro dibujo activo es Axel T. Esto lo podemos hacer mediante acad.doc.net y nos devuelve el nombre Axel T.WG. Vemos que si cambiamos dibujo activo a TestDraw y hacemos de vuelta acad.doc.net y nos devuelve el nombre TestDraw. Que está perfecto. ¿Cómo podemos hacer para obtener la ruta de nuestro dibujo activo? Bueno, eso lo hacemos mediante acá .doc.fulllay. Y eso nos devuelve la ruta del archivo de nuestro dibujo activo. Ahora bien, ¿cómo hago para cambiar de dibujo activo mediante PAI AutoCAD? Bueno, eso lo hacemos mediante la siguiente forma. Tenemos que agarrar y definir una lista vacía. En este caso no voy a nombrar el toque activo. Y vamos a hacer un for con los elementos que contengan los dibujos activos de AutoCAD. Eso sería haciendo acá .app.documents. Y vamos a hacer un append a la lista. Lo único que tenemos que añadir a la lista sería .y. Quiero hacer una aclaración. No voy a explicar lo que son un for, que es un append. Porque son conocimientos de phyton. Si quieren aprender que es un for, que es un append. Vayan a algún curso de phyton que explique bucles. Y que explique métodos de listas. Así que acá lo único que voy a explicar son los comandos referidos a PAI AutoCAD. Ahora, sigamos. Vemos que ahora .doc activo debería tener como dos elementos. Y efectivamente tiene dos elementos. El primer elemento sería el dibujo activo . Y el segundo sería .testdraw. Vamos a ver cuál es el dibujo activo en este momento en AutoCAD. Y eso lo hacemos de vuelta con .NET. Así que bueno, tenemos .testdraw. Ahora vamos a cambiar a .accent. Y eso lo hacemos mediante .app.active documento. Y lo igualamos al primer elemento de .doc activo. En este caso el primer elemento es el 0. Y ya vemos cómo en AutoCAD se nos cambió el dibujo activo. A la vez que podemos hacer también .doc acá .name. Y vemos que el dibujo activo ahora es .accent. Ahora bien, cómo podemos hacer un zoom en PAI AutoCAD. Primero lo vamos a agarrar . Y vamos a dibujar dos líneas . Y vamos a alejarnos un poco . Bueno . A la vez que . Al igual que AutoCAD . En PAI AutoCAD tenemos . Diferentes zooms para realizar . Tanto el zoom por extensión . El zoom por ventana . El zoom total . Lo vamos a hacer de la siguiente forma . A cada punto . App.zoomAl . Paréntesis . Porque es una función . Y vemos cómo en el dibujo . Se nos expandió todo el dibujo . Esto sería un zoom total . De todo el dibujo . Todo lo contenido en el dibujo . Cómo hacemos un zoom por extensión . Un zoom por extensión . Lo hacemos de la siguiente forma . Soom . Extended . Y . Paréntesis . Obviamente tengo . Extended . Un error . Syntaxis . Y vemos cómo en AutoCAD . Se nos . Soom . Soom . Por extensión . Bueno . No me quiero alargar más . Así que lo dejamos por acá . Y . Nos vemos . En el vídeo siguiente . Vamos a estar explicando . cómo definir un punto espacial en AutoCAD, que sería la base de casi todos los comandos que vamos a utilizar. Así que nos vemos la próxima, un saludo a todos. Gracias por ver el video.